El mercado Venga, venga Acá como estará el mercado Venga, venga ¿Quién te iba a traer por acá? El pasaje está de Talara, 3 soles Ah, sí, Talara Talara alta acá? Talara baja, Talara, 3 soles Ya está ahí en Javre Ah, en el tono El alcalde quedó a darme Estar de AOC Estar de AOC mira el agua calor aquí está ¡Gracias!